Le doy la bienvenida al docente de la Escuela de Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Horacio Sánchez Bárcena. Horacio, con el gusto de saludarte, profesor. Y bueno, vamos empezando esta charla que queremos hacer sobre la radiografía de los bancos privados. Actualmente, ¿cómo se puede entender la banca privada frente a esto que hemos estado analizando, el Banco del Bienestar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tan sana está la banca privada actualmente en México? Con el gusto de saludarte. Hola, buenas tardes, Gabriel. Un saludo a tu amable auditorio. Bueno, en una primera aproximación yo te diría, uno de los elementos sustantivos en el acta de constitución del Banco del Bienestar, que bueno, más bien sustituye a otro banco, que es el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banca de Desarrollo. ¿El Bancefi? Nosotros lo que miramos el Bancefi, si sustituyó al Bancefi, nosotros lo que miramos es que la banca, como la tenemos la banca privada, no atiende un segmento importante, el país se localiza en zonas marginadas y de alta pobreza del país. Creo yo que en ese sentido es loable esta nueva fisitura que se le está dando al Banco del Bienestar. No obstante esto, bueno, habría que ver que si hablamos de las sucursales que han abierto en estos años, observamos que el 60% de esas sucursales se localizan en las ciudades y el otro 40% están localizadas en esas zonas rurales de alta marginación que no se han incluido en el sistema financiero. Entonces ahí vemos un primer problema, porque desde nuestro punto de vista, la banca privada, como la conocemos, Banco Azteca, Bananet, Bancomer, son más eficientes a la hora del funcionamiento en las ciudades. Hablemos de un caso en particular en Iztapalapa. En Iztapalapa hay cierto número de sucursales del Banco del Bienestar. Lógicamente, pues Iztapalapa está inundada de sucursales de Banca Azteca, de Bananet, de Bancomer, y por tanto a las personas les es más fácil y más práctico, creo que tienen menores cosas, acudir a este tipo de sucursales, que acudir a una del Banco del Bienestar que tiene filas muy grandes y que tiene todavía una serie por ahí de limitaciones. Entonces sería una primera aproximación, Gaby. Entonces, hablando de ubicación y tamaño, me parece interesante esta parte de la banca privada al no atender un segmento de la población, que me parece que, bueno, creo que la Banca del Bienestar coincido, pues sí atiende, ¿no?, las personas marginadas y de alta pobreza en el país. Que digamos de ahí se puede entender un poco esta parte o este sesgo ideológico, electoral, clientelar, que puede tener el hecho de que a través de este banco se pueda tener a los programas y beneficiarios. Ahora, ¿y qué tan sano es el sistema bancario privado? Teniendo en cuenta la alta inflación, los créditos, sobre todo las tasas de interés, teniendo en cuenta cómo se encuentran tan altas actualmente. En ese sentido, hablando ya y centrándonos un poco de la banca privada, profesor, ¿está sana la banca privada en México? Bueno, nosotros por ahí hemos hecho por ahí algunas observaciones en diversos eventos en donde hemos participado. Creemos que hay un problema de regulación y de supervisión por parte de las instituciones que les corresponde esa parte, Bancos de México, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el sentido de que sí debería de haber una mayor rigurosidad. O sea, nada más imagínate, Gabriel, o sea, si nosotros observamos el papel de, no sé, de Bancomer, aquí el papel de Bancomer en España, que es el mismo, tú te das cuenta que hay un diferencial en cuanto a las tasas de interés en ambos países. En México la tasa de interés que se cobra por los créditos que otorgan es mucho mayor. Bueno, puede haber ahí hasta cierto punto algunas justificaciones por parte de los bancos. Pero cuando tú ves que la brecha es demasiado grande, tú dices que hay un problema de regulación por parte de las autoridades. Mencionaba yo en la primera intervención, bueno, pues uno de los elementos esenciales por los que surge el Banco del Bienestar es por la parte de la inclusión, que efectivamente hay segmentos de la sociedad mexicana marginada y lastimada que no están incluidas en el sistema financiero. En ese sentido, pues creemos que es un acto de buena fe la creación de ese tipo de banca de desarrollo que atienda a ese segmento. Eso es fundamental. Otro elemento que yo estaría contemplando que actualmente la banca no hace es la especialización. En el pasado, aunque a veces se critica lo que se hacía en el pasado, en el pasado había cosas buenas, cosas buenas y cosas malas. Yo siempre lo he dicho, hay que recuperar la parte positiva. Y algo que yo veo que era positivo en el pasado es que la banca era especializada. Necesitamos banca especializada. A la hora que se empiecen a diseñar estrategias de desarrollo, por supuesto que se requiere banca especializada. Banca que atienda, por ejemplo, a la población que recibe apoyos por parte del gobierno. Pero queremos una banca especializada en ese sentido. Requerimos una banca que atienda a las micro y pequeñas empresas, que son el corazón, en cualquier proceso de desarrollo al que adquiere un país. En ese sentido, creo yo que debería de estar la estrategia por parte del gobierno. Ahora, lo que tú mencionas, ahorita estamos viviendo momentos complicados, aunque a partir del próximo año las tasas de interés van a empezar a descender. Este diciembre creo que alcanzaron el pico aquí en México, 10.5% de la dereferencia. Por supuesto que la que cobran la banca por los créditos es mucho más elevada, pero, insisto, a partir del 2023 vamos a ver una baja interesante de las tasas de interés en Estados Unidos y, por supuesto, en nuestro país. Acuérdate que las políticas monetarias son muy homogéneas allá con las que se diseñan aquí en nuestro país. Profesor, hay una noticia que también ha generado mucha especulación, que es la venta de Banamex. Se bajan algunos tiradores. Entiendo que un grupo minero, que se dedica a la minería, a eso me refiero, Grupo México está, digamos, interesado. ¿Una venta de un banco tan grande como Banamex, digamos, tiene alguna afectación en la banca privada en general? O, pues, digamos que es un negocio entre particulares y entre particulares se queda. Profesor, ¿cómo entender esta parte? Yo creo que ahorita ya no tiene efectos muy fuertes si el proceso se hace por los canales adecuados. Se ha diversificado tanto la banca en nuestro país que la salida y entrada de un nuevo banco no tiene los efectos que sí pudo haber tenido allá en los ochentas o en los setentas, en donde los bancos que había en el país se contaban con los dedos de la mano. Actualmente hay mucha competencia, yo creo que es de los elementos positivos que ha traído el esquema de la globalización, que hay muchos jugadores en el mercado y, insisto, la salida de algunos no afecta o no tiene grandes efectos sobre el sistema financiero mexicano. Esta parte me parece que describe muy bien la banca mexicana o el sistema que tenemos actualmente y creo que la palabra diversificado describe, insisto, muy bien esto que estamos viendo porque efectivamente, entonces, el reto, el reto para ir cerrando, profesor, de la banca privada, entonces sería, pues ahora sí que buscar, buscar el mercado, digamos, que no se ha podido atender y que está, pues digamos, retomando el Banco del Bienestar, que pues son la pobreza, la gente pobre, profesor. Yo, mira, yo considero, Gabriel, que efectivamente se debe de reflexionar en cuanto a los propósitos del Banco del Bienestar. Es bueno, yo insisto, si se atiende a las zonas lastimadas del país, o sea, que las sucursales lleguen a esas zonas mientras se genera la infraestructura adecuada en esas regiones para que puedan llegar privados, porque si no hay infraestructura no van a llegar empresas y, por supuesto, instituciones financieras. Por lo tanto, en ese lapso, pues sí el gobierno a través de la banca de desarrollo debe de incursionar, debe de incursionar en esas zonas con sucursales y con todo lo necesario para que se pueda atender a esas familias, a esas empresas. Pero insisto, creo que aquí la palabra focalización es fundamental. Sí, totalmente. Porque como sea el esquema, creo que no es funcional y sí es muy costoso. El hecho de que el 60% de las sucursales del Banco del Bienestar estén en las ciudades y el otro 40% en las zonas rurales, pues sí, o sea, creo que si le metemos lápiz vamos a ver que los números son muy altos. Y esos números se reflejan en los impulsos públicos. Claro. Horacio Sánchez Bárcena, docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por esta charla. Estamos para servirte, Gabriel, y cuando gustes podemos compartir algunas ideas y comentarios con tu auditorio.